Finalmente estamos en condiciones de confirmar lo que ya se estaba adelantando en la edición de noticias de la jornada de ayer. Marcelo Casareto me acompaña para confirmar que el Atlético Echagüe Club sería parte de la Liga Nacional de Básquet. Sí, qué tal, un saludo a todos. Estamos en un momento decisivo, histórico para Echagüe. Tenemos la posibilidad de acceder a la Liga Nacional en base al mérito deportivo de haber jugado el TNA, de haber llegado a las finales en este año, así que ya tenemos un acuerdo con el Club Lanús y tenemos un acuerdo con la ADC, verbal, de palabra, o formalizado por mails, o mensajes y demás, que calculamos que se puede llegar a instrumentar el día martes de la semana que viene. Cuando se firme el acuerdo, ya efectivamente Echagüe volvería a ser parte de la Liga Nacional después de 22 años. En cuanto al trabajo de pretemporada, ya se estipulan fechas, por supuesto será con antelación. Mirá, hoy estamos con los papeles y con la negociación de la plaza. En consecuencia, si el martes se concreta, ahí tendremos que sentarnos de nuevo los dirigentes a ver la conformación del cuerpo técnico, la conformación de la plantilla de jugadores. Vamos a tener que hacer algunos cambios de acuerdo a los reglamentos del ADC. En el último mes y medio, era que teníamos un ojo en el TNA y un ojo en la A. Porque fue una negociación larga. No es algo que surgió hace una semana o dos. Fue una negociación larga, que por ahí sale a la superficie en este momento, por eso no queríamos generar una falsa expectativa que después no se pudiera cumplir. Entonces, cuando tuvimos un poco el acuerdo cerrado, ahí es donde decidimos darlo a conocer y salió a la luz pública. Así que nosotros, los jugadores que tenemos, van a seguir, a no ser que el cuerpo técnico que venga quiera hacer algún retoque. Pero la verdad que eso, antes del martes que viene, no lo podemos saber. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Agradecemos la palabra de Marcelo Casareto, que ha, de alguna manera, confirmado de palabra este acuerdo que se va a llevar adelante, concretamente el día martes, se trataría de la firma con Lanús. Adelante ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.